Dios mismo empezó a manifestarse, ellos dijeron, tontería, nosotros no queremos nada que ver con eso, ellos no conocen a Dios, ellos nunca lo han visto, no pueden entenderlo, porque hay una vida diferente allí adentro, él no sabe, la cizaña no sabe lo que el trigo está haciendo, eres una vida diferente, así es de la manera que es con un cristiano, para el creyente carnal, el confesor, quien sale y confiesa, oh si yo soy un cristiano, y con un gran puro en su boca, al igual que un toro tejano descornado, una mujer vestida con un pantalón corto dijo, oh si, yo soy un miembro de la iglesia, seguro que soy, sus frutos prueban que usted no es nada más que una carnal, correcto, seguramente que es, solamente hay una cosa que permite eso, o es deficiencia mental, o un espíritu de lujuria en usted, correcto, si usted quiere actuar como el mundo, la Biblia dice, si amas al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted, así que allí lo tienen ustedes, ahora usted dice, oh entonces la Biblia dice que yo debo hacer eso, no, eso no es, quédese aquí, hasta que Cristo haya hecho algo por usted, que le saque eso fuera de usted, entonces usted ha nacido del Espíritu de Dios, no lo que usted haga, es lo que Él hizo por usted, hasta que usted recibe un amor que lo ha pasado a usted de muerte a vida, y luego observe su vida, si concuerda, no porque usted trate de hacer su propia vida, sino porque Dios lo trae a usted, a la sujeción de su espíritu, no es usted mismo guiándose en el camino de Dios, es Dios guiándolo en su propio camino, no usted guiando, sino Dios guiando, ahora fíjese en esto, ahora mientras nos acercamos al fin, el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, que por la fe y la paciencia, heredan las promesas, ahora, solamente un comentario más aquí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente, cuando Dios encontró a Abraham, ahora, Abraham recibió el pacto, sin ningún mérito en lo absoluto, el pacto lo hizo con Abraham, todo es absolutamente gracia, Abraham no era un hombre mejor, él no era un hombre santo, él era simplemente un hombre común, y Dios, por elección, eligió a Abraham, porque Dios lo eligió, no porque Abraham lo quería, o porque Abraham hizo esto, o porque él era un hombre bueno, o porque él tenía algún mérito, pero era la elección de Dios, Dios aceptó a Abraham, hoy, como dije, yo creo que escogemos a nuestros predicadores, vamos y decimos, bueno, uno de los diáconos renunció, busquemos al mejor hombre en todo el edificio para que tome su lugar, bueno, el pastor renunció, busquemos, consigamos al mejor, algunas veces eso no es correcto, cuando ellos escogieron a un hombre para tomar el lugar de Judas, ellos escogieron al hombre incorrecto, ellos escogieron a un caballero, Matías, un gran escriba, un erudito, un diplomático, ellos dijeron, él ocupará el verdadero lugar, caray, se mira como un hombre verdadero, pero no era la elección de Dios, y él aceptó a este hombre, y nunca hizo nada por Dios, pero Dios escogió a un judíito de nariz aguileña, de mucho temperamento, que venía allí con su rostro, todo, yo iré allá y los arrestaré, Dios dijo, yo veo algo en él, yo lo usaré, y Dios le apareció a él allá, en esa luz, y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? dijo, yo soy Jesús, mira, dura cosa, te es dar cosas contra el lejón, ¿por qué me persigues? de esa manera, y Dios tomó a ese hombre, y lo hizo uno de los hombres más grandes que alguna vez ha estado en la faz de la tierra desde Jesucristo, esa fue la elección de Dios, hoy tratamos de elegir, ustedes iglesias, ustedes envían a este hombre aquí, y a ese hombre acá, no debió de haberse hecho de esa manera, Dios es el que guía, es Dios en todo, por todo y sobre todo, no lo que algún documento de alguna iglesia dice, es lo que Dios dijo al respecto, lo que hace la diferencia, fíjense, Dios le hizo la promesa a Abraham incondicionalmente, y luego esperen, Abraham no tuvo que hacer ni una cosa, Dios dijo, yo ya lo he hecho, Dios le hizo una promesa a Adán, dijo, Adán, si tú no tocas esto, tú vivirás para siempre, pero el día que tú comieres, ese día morirás, Adán dijo, me pregunto de qué se trata todo esto, después de todo, él va y lo come alterando, cada vez que Dios hace, que un hombre hace su pacto con Dios, o Dios con un hombre, el hombre rompe su parte, así que Dios tuvo que hacer algo, porque él había visto lo que el hombre era, y ellos fueron ordenados previamente, ellos fueron escogidos, y Dios tenía que hacer algo, así que Dios descendió e hizo su pacto con Abraham incondicionalmente, si no hubiera sido incondicionalmente, Abraham se hubiera perdido desde hace mucho tiempo, míralo viviendo allá en Gerard, en apostasía, diciendo una mentira, y entregando a su esposa, a otro hombre, para salvar su propio pellejo, qué hombre, viviendo allá, y en apostasía, Dios le había dicho, le dijo, no te vayas de aquí, quédate aquí, la escasez del alimento lo sacó, él va guayá, en donde el seguir era fácil, ustedes saben lo que le pasa a un sujeto cuando toma el camino fácil, él va guayá, en donde la grama estaba más verde, y cuando él llegó allá, él le dijo a ese rey que su esposa era su hermana, para salvar su propio pellejo, ahora, eso era una mentira, y cualquier hombre que da a su esposa, a otro hombre para salvar su propio pellejo, ahí estaba él, viviendo allí, en una tiendita, en apostasía, diciendo una mentira, y fuera de su apartado totalmente de la promesa y todo, pero todavía él era el profeta de Dios, y ahí estaba Abimelec, él era un buen hombre santo, seguro, él hacía sus oraciones cada noche, y encontró a esta abuela de 100 años de edad, que llegó allí, hermosa y joven otra vez, él dijo, esa es la muchacha que yo estaba esperando, así que voy a casarme con ella, Abraham dijo, yo te la doy, es mi hermana, ella es mi hermano, así que él se la lleva allá, y pone a las mujeres que la bañen, y le pongan vestiduras bonitas, y la arreglen como una princesa, y él hizo sus oraciones, y se estiró en la cama, y volteando los dedos de los pies hacia arriba, y dice, mañana me casaré con esa hermosa muchacha hebrea, la hermana de este muchacho que está allí, oh, será maravilloso, señor, tú sabes cuánto te amo, sí, señor, maravilloso, y Dios dijo, tú de seguro morirás, perdónenme, Abraham, claro, Abraham estaba viviendo, allá, mintiendo en apostasía, y aquí estaba este hombre, un hombre honesto, y justo, y recto, pues él dijo, señor, tú conoces la integridad de mi corazón, no me dijo él, que era su hermana, dijo, yo conozco la integridad de tu corazón, esa es la razón que te estoy guardando, que peques en contra de mí, correcto, yo conozco la integridad de tu corazón, pero su esposo, es mi profeta, aleluya, o si eso no es gracia, que es, en apostasía, diciendo una mentira, y viviendo allá, pero todavía es mi profeta, toma una ofrenda, y ve a él, y regresa de su esposa, o tú morirás, yo no escucharé tus oraciones, llamás, que él ore por ti, amén, allí lo tienen ustedes, esa es mi profeta, ahora, usted dice, ah, yo quisiera, haber sido Abraham, si estamos muertos en Cristo, nosotros somos la simiente de Abraham, y sus herederos de acuerdo a la promesa, correcto, eso es lo que la Biblia dice, ¿les gustaría leerlo? La Biblia dice que, que la promesa, no fue únicamente a Abraham, y a sus simientes, como ustedes, Abraham tuvo muchas simientes, seguro, muchos hijos, Ismael fue su hijo, él tuvo siete u ocho hijos, después que Sara murió, de otra, de Septura, pero miren, la simiente que fue prometida, fue Isaac, y a través de Isaac, vino Cristo, a través de Cristo, venimos nosotros, la promesa es incondicional, ahora, ¿qué diabrán? Claro, él se hubiera perdido, hubiera sido imposible para él, aún regresar otra vez, seguro, hubiera sido imposible para Saúl, aún regresar otra vez, si hubieran ustedes leído la Escritura de esa manera, ¿ven? Pero no fue así, la promesa de Dios, perdura eternamente, leamos aquí solo por un momento, yo quiero que ustedes lo lean, quiero que abran en Gálatas 3, 16, y lean esto, y vean ahora, lo que la promesa es, y vean si, si somos, su promesa o no, 3, 16, escuchen esto, muy bien, voy a leer el versículo 15 también, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida, ni le añade, ahora bien, ahora bien, a Abraham, fueron hechas sus promesas, y a su simiente, simiente, S-I-M-I-E-N-T-E, y a su simiente, a Abraham, y a su simiente, ahora bien, fíjense, no dice, y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, entonces Cristo, fue la simiente, de Abraham, y nosotros, estando muertos, en Cristo, y bautizados, en su cuerpo, somos, la simiente, de Abraham, y herederos, de la promesa, entonces, ¿cómo es, cómo va usted, alguna vez, a caer, si Dios le hizo, la promesa a usted? ¿Cómo va usted, alguna vez, nosotros, estando muertos, en Cristo, y bautizados, en su cuerpo, somos, la simiente, de Abraham, y herederos, de la promesa? Entonces, ¿cómo es, cómo va usted, alguna vez, a caer, si Dios le hizo, la promesa a usted? ¿Cómo va usted, alguna vez, a apostatar, y apartarse, e irse al infierno, por eso? Ahora, ustedes dicen, bueno, no podemos apostatar, seguramente que sí, y cuando ustedes lo hagan, ustedes van a pagar por ello, no se preocupen, Abraham lo pagó, y el resto de ellos lo pagaron, y ustedes lo pagarán. No piensen que les da a ustedes, el derecho de pecar, no les da, ustedes pagarán, por todo lo que ustedes hagan, ustedes cosecharán, lo que sembraron, hagan un pecadito, y cosecharán, toda una tina de la ballena, correcto, pero hermano, eso no quiere decir que usted está perdido, eso es exactamente lo correcto, Abraham cosechó exactamente lo que él sembró, correcto, pero él todavía era salvo, el pacto que Dios hizo con Israel, ellos perdieron, su herencia, ellos perdieron la tierra prometida, y se fueron a Egipto, pero no perdieron su pacto, Dios dijo, yo recuerdo mi promesa que le hice a Abraham, yo la recuerdo, y yo he descendido para liberar a mi pueblo, ve allá Moisés, y dile a Faraón, lo que yo dije, deja ir a mi pueblo, yo recuerdo que le hice una promesa a Abraham, vaya su simiente, es la misma cosa con nosotros, así que, si usted está muerto, y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, no hay nada en el mundo que pueda tocarlo, ahora bien, usted pudiera ir y hacer el mal, pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios, y usted ve que ha hecho un error, usted se levantará y tratará otra vez, correcto, y usted no se quedará allí, pero si usted es un cobarde, y usted es una cizaña, si no hay un levantarse en usted, usted dirá, ah, bueno, no había nada allí de todas maneras, el reino de Dios, es como un hombre que cogió una red, y fue al mar, y le echó, cuando él vino, él tenía tortugas, sapos, serpientes, lagartijas, arañas, y peces, eso es el evangelio, cuando es predicado, es como el Señor, diciéndole a un ministro, como el hermano Graham, yendo aquí, ve a esa esquina, y predica un ratito, hermano Graham, muy bien, él coge su red, y va allá, y empieza a pescar, ¿a dónde vas hermano Bill? voy a otro lugar, y echarla en esta esquina, estoy jalando, aquí están señor, tú sabes lo que ellos son, jalo la red otra vez, muy bien, aquí están señor, ahora, la tortuga, era una tortuga, para empezar, solamente fue atrapada en la red, correcto, y esa es la manera, que la gente se atrapa en emoción, oh, aleluya, aleluya, alabamos al Señor, gloria a Dios, aleluya, ellos solamente fueron atrapados en la red, eso es todo, si ese espíritu de tortuga, está en ellos, no va a pasar mucho tiempo, cuando ellos digan, bueno, déjame decirte, y allí va de regreso arrastrándose, y la señora cangrejo dirá, pero yo no puedo entender eso, la señorita araña, se sentará allí por un ratito, y plop, 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 regresará, bueno, no había nada allí, de todas maneras, la señorita serpiente dirá, ah, son un montón de aleluyas, eso es todo lo que es, yo iré a donde tenga más sentido que eso, bueno, usted es una serpiente para empezar, la red del evangelio la atrapó, eso es todo, pero el pez, es llevado a la mesa del maestro, él era un pez, para empezar, la simiente de él, era de un pez, él empezó como un pez, y Dios conoció, a su pez, desde antes de la fundación del mundo, aleluya, recuerden que todos ellos estaban respirando de las mismas aguas lodosas allá, todos ellos estaban respirando del mismo arroyo, correcto, todos tomamos de la misma roca espiritual, todos comieron del maná en el desierto, Caleb y José comieron del mismo maná que el resto de ellos, y todos ellos cayeron en el desierto, pero allí estaban dos testigos para cruzar, y ellos cruzaron, todos nosotros hemos sido hechos para beber de la misma fuente, pero no todo el que bebe es salvo, todos hemos sido hechos para gritar juntos, todos hemos sido hechos para regocijarnos juntos, pero el escogido es salvo, ¿se fijaron que dice que los dos espíritus en los últimos días serían tan semejantes que engañarían a los mismos escogidos? ¿Si fuera posible? Si fuera posible. ¿Ven? Ese es el Espíritu verdadero de Dios, escogido a vida eterna. Ahora bien, estamos terminando. Luego el hermano Neville continuará en donde yo termine aquí. Muy bien. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham antes que la ley aún viniese a existencia, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no por algo que usted hace, no por ninguna leyes o ninguna leyes de su iglesia, por unirse a la iglesia o ninguna otra ley. Es absolutamente un acto de gracia de Dios para usted. Ahí lo tienen ustedes. Fíjense. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿No es tan sencillo como la nariz en mi cara? Fue añadida para servir hasta que la simiente vino, la cual fue Cristo a quien la promesa fue hecha. y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Muy bien, aquí lo dejo para que el hermano Neville empiece desde ahí este próximo miércoles. Ahora bien, ¿entendieron ustedes lo que hemos dicho? de que es absolutamente imposible para un cristiano nacido otra vez que yo no estoy hablando cuando él mismo se llama nacido otra vez. Yo estoy hablando de un cristiano de que alguna vez caiga de la gracia. Él no puede hacerlo. Él puede caer, correcto, pero él no puede nunca salirse de esa gracia. Abraham cayó de la gracia, seguro que cayó. Dios le dijo que se quede ahí. Él se salió de ahí, pero él nunca perdió su pacto. Él todavía era el escogido de Dios. Él era un profeta viviendo allá. Él siempre fue. Él siempre será de Dios. Ahora bien, fíjense que la Biblia dice que todo Israel será salvo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que todo Israel será salvo. Ahora bien, Israel no es Israel según la carne, sino Israel en el Espíritu, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Es eso lo que la Biblia dice? En el versículo siguiente en Galatas, muy bien, todo Israel será salvo, cada uno de ellos es salvo. ¿Cómo llegamos a ser Israel? Estando muertos en Cristo, llegamos a ser la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Pablo dijo, el judío no es el exterior, sino el interior es el judío a los que se les dio la promesa y nosotros somos simiente de Abraham por la promesa mediante Cristo, aceptándolo a él como nuestro salvador personal. Oh, yo espero que ustedes lo vean. Espero que lo capten. Si ustedes pueden quedarse con ello, un momentito. Ahora bien, aquí terminamos esto, luego empezamos en Melquisedec, lo cual nos trae directamente de regreso a esto otra vez. Empezamos en, oh, simplemente es, toda la cosa es maravillosa, pero solamente continuamos metiéndonos en estas cosas cremosas. Ahora bien, ven ustedes, si uno toma esto aquí, mira aquí, si uno pudiera leerlo solamente por leerlo, como un trinitario estricto, quien cree que hay tres dioses, me dijo una vez que Mateo 3 absolutamente declaró que habían tres, tres personas como individuos en la Deidad. Yo dije, tengo que verlo. Él dijo, fíjese, parado desde este púlpito, dijo él, mire aquí, Mateo 3, dijo, cuando Jesús salió del agua, he aquí que los cielos se le abrieron a él, y él vio al Espíritu de Dios como una paloma y la voz desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí estaban tres, el Hijo en la ribera, el Espíritu Santo entre medio y el Padre arriba. Yo dije, hermano, la Escritura no dice eso. Oh, sí, sí lo dice. Yo dije, bien, léalo otra vez, dése cuenta si lo dice. Ahora bien, aquí está su cuadro, aquí está Dios el Hijo, aquí está Dios el Padre, aquí está Dios el Espíritu Santo como paloma. Ahora fíjese, ahí le dice que cuando Jesús fue bautizado, el Hijo salió del agua y he aquí que los cielos se le abrieron a él y una voz diciendo de él, él vio al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios como una paloma. No a otra persona ahí arriba, pero este Espíritu de Dios era una paloma, la cual estaba arriba de él, y una voz viniendo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido de morar en él. Ahora lea Mateo 3 y vea si no dice eso. Ve, no tres personas, de ninguna manera. Y esa es de la manera. Esto no dice que es imposible para un hombre de regresar alguna vez cuando él apostató. No dice eso. No dice eso. Dice, es imposible que un hombre regrese para renovarse el mismo después que una vez estuvo allí. Él no puede hacerlo. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque él no puede pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar. ¿Cómo puedo yo ser llamado un pecador cuando hay un sacrificio puesto ahí para tomar mi lugar? ¿Cómo puedo yo morir cuando la muerte ha sido pagada por mí? ¿Cómo puedo yo morir cuando yo tengo vida eterna? ¿Cómo puedo yo morir? Usted no puede morir. ¿Cómo puedo yo, teniendo un permiso escrito del presidente municipal de esta ciudad para manejar a 60 millas por hora por esta ciudad y algún oficial arrestarme por manejar 60 millas por hora? ¿Cómo puede usted hacerlo? Yo tengo un permiso del presidente municipal que dice que yo pueda hacerlo. Él no puede arrestarme. Él silbaría los silbatos y todo lo demás, y yo simplemente lo ignoraría. No quiere decir nada. Yo tengo un permiso. ¿Cómo puedo entonces yo, después que Cristo ha muerto por mí y yo llego a hacer su justicia debido a su gracia y amor por mí, ¿cómo puedo yo pecar cuando hay algo puesto entre yo y Dios? ¿Un sacrificio? Yo no puedo pecar. No puedo. Dios nunca me ve. Él ve a Cristo. Él se para en mi lugar, y cuando yo hago algo mal, Cristo toma mi lugar. Yo hice mi confesión. Yo estoy mal. Él está bien. Señor, Tú conoces mi corazón. Tú sabes si lo digo sinceramente o no. Y yo estoy mal. Perdóname. Dios nunca lo ve. La sangre de Jesús me tiene cubierto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo Dios puede verme? ¿Y cómo puede ser ser atribuido el pecado a mí cuando Él no puede hacerlo? Tan pronto que yo lo cometo es perdonado. Y eso es correcto. Es como tomando un goterito como este, un goterito para ojos y tomarlo lleno de tinta negra y sobre una tina de cloro simplemente dejarla caer allí y luego tratar de encontrar otra vez. Se torna en cloro. La tinta llega a ser cloro. Y eso es lo que a sus pecados confesados. Si usted está en Cristo, entre usted y Dios está una tina llena de cloro. Y su pecado llega a ser justicia porque un sacrificio justo está esperando allí por usted. cuando esté en las riberas del río Jordán y que el mar tempestuoso esté, me estará esperando mi Cristo allá y el Jordán solo no cruzaré. Eso es una cosa buena. Eso es una cosa buena. Yo no tendré que cruzarlo. Uno de estos días llegaremos al fin del camino. El sol se negará a brillar. Entonces Dios nos llamará. Adán tocará a Eva y la sacudirá y dirá, cariño, aquí está. Es tiempo de despertar. Eva tocará a Abel y dirá, sal, cariño, es tiempo de despertar. Abel tocará a Sed y Sed tocará a Noé y Noé tocará a... Oh, así sucesivamente hasta Abraham. Y así a medida que ellos siguen, habrá un gran sacudimiento y despertamiento cuando el Hijo de Dios venga. Nos pararemos en su semejanza en ese día. Ahora, si usted comete pecado aquí, usted va a pagar por ello. Yo, continúa viniendo a mi mente, tengo que decirlo. Yo trataré de hacerlo a un lado cuatro o cinco veces. Yo tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor que estaba aquí en la iglesia de Dios? El hermano, aquí más arriba, ¿cómo se llamaba? Trabajaba en Burkyn, allá. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios aquí en la esquina. Oh, él solía vender Raleys en el tiempo de la depresión. Un verdadero hombre piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Me recordaré su nombre en unos momentos. Él era un hombre salvo de Dios. Recuerde, si usted no acepta la corrupción y usted hace algo mal como cristiano, y yo le advertí. Continúa viniendo a mi mente, tengo que decirlo. Yo traté de hacerlo a un lado cuatro o cinco veces. Yo tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor que estaba aquí en la iglesia de Dios? El hermano aquí más arriba. ¿Cómo se llamaba? Trabajaba en Burkyn, allá. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios aquí en la esquina. Oh, él solía vender Rowways en el tiempo de la depresión. Un verdadero hombre piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Me recordaré su nombre en unos momentos. Él era un hombre salvo de Dios. Recuerden, si usted no acepta la corrupción y usted hace algo mal como cristiano, Dios le advertirá. Y luego, si usted no toma la advertencia, él simplemente se lo llevará de la tierra. Eso es lo que él hizo. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? Miren a esa iglesia de Corintios. Él les dijo a ellos que estaban posicionalmente en Cristo, pero les advirtió lo que iba a suceder. Y ellos mismos se corrigieron y se pusieron bien con Dios. Y a este hermanito, él era un hermanito maravilloso, yo creo, un hombre salvo de Dios. Y él consiguió un trabajo aquí en Borgans. Si alguno de su pueblo está sentado aquí, yo espero que usted no piense que yo. Yo no lo conozco a usted, si usted está sentado aquí, pero Ramsey, el hermano Ramsey. ¿Cuánto recuerdan al hermano Ramsey aquí en la iglesia de Dios? Seguro que lo recuerdan. Un hombrecito maravilloso. Y él solía venir a mi casa y hablábamos juntos y nos sentábamos ahí y llorábamos y nos cogíamos las manos una loto, un verdadero cristiano. Un día yo fui allá, acababa de llegar de ultramar de una reunión, llevé mi automóvil para que lo revisaran. El hermano Ramsey dijo, ¿en qué te puedo servir, Billy? Yo dije, revísalo, hermano Ramsey, cámbale el aceite. Muy bien, dijo él, con mucho gusto. Dijo, ¿tuviste una reunión buena? Yo dije, ah, hermano Ramsey, fue maravilloso. Yo dije, quisiera que pudieras ir conmigo alguna vez. ¿Por qué no vas conmigo? Él dijo, yo ya no le sirvo más al Señor, Billy. Yo miré alrededor y dije, ¿qué dijiste? Él solo lo dijo entre dientes. Yo ya no le sirvo más a él. Y se fue. Yo pensé, ah, solamente está bromeando. Sigue caminando y me fui a otra parte. Regresé y me subí a mi automóvil. Llegué a la casa y empecé a pensar acerca de eso. Yo ya no le sirvo más al Señor. El Señor puso en mi corazón regresar y preguntar otra vez. Así que dije, Meda, ahorita vuelvo. Y me subí a mi automóvil y regresé y paré otra vez. Entré a Borgens. Yo dije, hermano Ramsey, quiero hacerte una pregunta. Dijo, muy bien, Billy. ¿Cuál es? Yo dije, tú dijiste hace un rato que ya no servía más al Señor. Estaba solamente bromeando conmigo, ¿no es así? Él dijo, no. Yo dije, hermano Ramsey, tú no dices eso en serio. Él dijo, sí. Yo dije, ¿no lo amas? Él dijo, si yo lo amara, yo le serviría, ¿no sería así, Billy? Y se fue. Yo dije, hey, hermano Ramsey, dijo, yo no quiero hablar más acerca de eso. Me fui a la casa, entré en un cuarto y cerré la puerta. Yo, ustedes saben cómo uno se siente muy pesado, como si usted le hubiera quitado las galletas a un niño o algo. Ustedes saben, yo pensé, ¿qué? No puede ser. Seguramente, algo le ha pasado al hermano Ramsey y había un muchachito de color llamado Jimmy. Él viene aquí a la iglesia, tiene una pierna. Ustedes saben cómo que él cojea. Olvide su nombre. Trabaja aquí en Borgens, administra un taller para autoschocados. Él me encontró y dijo, ¿sabe qué? ¿Es reverendo Prana? Dijo él, yo no entiendo al doctor Ramsey que anda por aquí. Él dijo, yo le dije el otro día, le dije, todos estábamos temerosos aún de abrir nuestras bocas aquí. Le dije, tú eras un hombre piadoso. Pero dijo él, él cogió su licencia de predicar y la rompió y la tiró en la basura y dijo, yo no quiero nada que ver con ella ya más. Él dijo, oiga, señor. Dijo, usted no debía de hacer eso. Él dijo, Jim, yo ya no le sirvo al señor. Y él continuó y dijo, usted, usted no está diciendo eso en serio. Y dijo, entonces él me dijo, me dijo que iba a pulir sus válvulas el día del trabajo. Creo que así era. Y él dijo, quiero que vengas a ayudarme, Jim. Él dijo, yo le ayudaré después que salga de la iglesia, pero primero yo voy a ir a la iglesia. Él dijo, fui allá y el señor Ramsey estaba poniendo las válvulas de su automóvil. Él dijo, Jimmy, cruce el río, los salones están cerrados aquí, cruce el río y tráeme una caja de cerveza. Él dijo, señor Ramsey, yo he sido culpable de muchas cosas, pero nunca seré culpable de traerle a un siervo del señor una caja de cerveza. Él dijo, no, señor, yo nunca haré eso. Y él dijo, ah, ve y tráeme la Jim. Él dijo, señor Ramsey, yo le pulo sus válvulas, pero si usted quiere una cerveza, vaya usted mismo por ella. Él dijo, yo nunca le voy a traer a un siervo del señor algo como eso. Así que Ramsey se subió al automóvil de Jimmy y cruzó el río y regresó medio borracho con una caja de cerveza tomándosela. Él empezó a decaer, se enfermó, ven, Dios no podía hablar a él. Yo le advertí, hice todo lo que podía, el hermano Smith fue a visitarlo y le advirtió, todos trataron de hacer todo lo que pudieron por él, pero todavía él meneaba su cabeza. ¿Qué sucedió? Él se enfermó y murió. Eso muestra que él era un hombre salvo. Si Dios no podía hacerlo, traerlo a obediencia, él tendría que llevárselo de la tierra y llevarlo al hogar. Eso es exactamente lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia promete. Si usted no soporta la corrección, usted tiene que irse al hogar, así que Dios no puede perderlo después que él lo ha salvado, pero él puede acortarlo en sus días aquí y hacerlo pagar por cada pecado que usted haya hecho. Así que si usted peca, usted va a tener que pagar por lo que ha hecho. Recuerde usted eso. Bien, bien, el Señor sea con ustedes. Yo creo en esta noche que el hermano Ramsey fue salvo, absolutamente, yo lo creo, pero es que él no podía obedecer a Dios y cuando no pudo obedecer a Dios, Dios tuvo que llevárselo al hogar. Esa es la única cosa por hacer, porque, ¿qué era? Él hubiera traído reproche y desgracia a la sangre con la cual él fue certificado. ¿Es correcto eso? Tener el pacto como una cosa impía. Si eso no es exactamente lo que este epístola de Hebreos dice, ven, sería imposible que él se perdiera, pero él traería vergüenza y desgracia, así que Dios tuvo que quitarlo de la tierra y llevárselo al hogar. Eso es exactamente lo que sucedió. Muy bien, que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros por un momento de oración. Ahora, Santísimo y bondadoso Padre, estamos verdaderamente agradecidos contigo por la promesa que tenemos que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Tú nos has prometido que irías con nosotros a través de la vida y en la muerte. Tú estarías cerca de nosotros. Tú nos has prometido que tendríamos vida eterna. Tú nos las has dado libremente. Nunca podemos perderla. Todo aquel que viene a mí tiene vida eterna y si es vida eterna, no tiene fin. Y tú nos prometiste levantarnos en los últimos días. Por eso, estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos que tu palabra nos enseña esto. Nos da un ancla de seguridad. Nos hace saber que nuestro Padre es amor. Él nos ama y Él nos escogió. Tú dijiste, vosotros no me escogisteis a mí, pero yo los he escogido a vosotros y ordenado. Y te doy gracias, Padre, que tú lo has hecho así. Y muchos están sentados aquí en esta noche quienes han sido ordenados a vida eterna y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y los frutos del Espíritu siguen a su vida. benignidad, mansedumbre, humildad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Estamos agradecidos por ellos. Lloramos, Padre, que si hay alguno aquí en esta noche que no tiene esos frutos que los acompañen a ellos, pero ellos están descansando sobre algo fantástico porque se entusiasmaron un día, porque se emocionaron, se sintieron bien. Tal vez ellos gritaron, pudieron haber hecho muchas cosas, pero Padre, si ellos no tienen el fruto del Espíritu que los guarde día tras día en constante amor perdonando a sus enemigos, haciendo bien sus errores y viviendo pacíficamente y amando y dulces y bondadosos uno con el otro y un celo por la iglesia, un amor por Cristo y por sus hijos. Oh Dios eterno, perdónalos, aunque sean miembros de la iglesia, miembros del cuerpo terrenal, permite que vayan ellos en estos momentos y pongan a un lado esas obras muertas carnales y sigan adelante a la perfección. Concédelos, Señor, permite que vengan al perfecto y lo reciban a Él como su propiciación para sus pecados, para que Él pueda pararse como un sacrificio perfecto por un hombre culpable y una mujer culpable y los supla a ellos con su gracia de amor y paz hasta que ellos entren en la presencia de Dios para vivir eternamente con sede de lo Padre. Y mientras tenemos nuestros otros inclinados, si hay tal que le gustaría intercambiar una vida carnal de ordenanzas, de bautismos, de sensaciones, de cositas carnales como esas, por un corazón verdadero lleno del verdadero amor que usted pudiera acercarse a su enemigo más acérrimo, abrazarlo y decir, hermano, lloraré por usted, yo lo amo. Si a usted le gustaría intercambiar esa experiencia de cosas carnales por una experiencia verdadera de amor, levantaría usted su mano a Dios y diría, Dios, tómame en esta noche y hazme lo que debería de ser. Lloraré por usted desde aquí del púlpito. Desele a usted la oración, levante su mano. Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Yo he estado en la iglesia por años. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a usted aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, la mitad. Yo le pediré al Señor que me haga pacífico. Usted, ¿es usted muy corajudo? ¿Está usted todo confundido? ¿Duda usted? ¿Es usted movido para todos lados? ¿Se pregunta usted si verdaderamente está bien o no? Cuando usted viene a Cristo, viene usted con una seguridad completa, con un corazón lleno de amor, se acerca usted a Él sin ningún temor diciendo, yo sé que Él es mi Padre y no hay ninguna condenación. Usted ha pasado de muerte a vida, usted lo sabe y usted lo nota en su vida. Usted ama, usted perdona, usted es bondadoso, usted es pacífico, usted es manso. Todos estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día y tan pronto como usted hace algo mal, oh hermano, tan pronto como llega a su mente que ha hecho mal, rápidamente usted lo hace bien allí mismo, no espera que pase otro minuto, va y en ese momento lo hace bien. Si usted no lo hace, bueno, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Usted pudiera ser una buena mujer, usted pudiera ser un buen hombre, pudieran pensar bien de usted en la iglesia, pudieran pensar bien de usted en la vecindad, pero prosiguió adelante a esa perfección, a ese lugar en donde usted está totalmente confiando en Cristo y por la le da a usted el sello, Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia y Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación. Ahora bien, usted dice, yo creo en Dios, yo hice una confesión, pero le dio Dios a usted el sello del Espíritu Santo como respuesta en su vida de amor, gozo, frutos del Espíritu para probar que usted ha sido salvo. Si él no ha hecho eso, entonces, él no ha reconocido todavía su fe. Usted solamente ha hecho una confesión, él no lo ha aceptado. Hay algo mal. Le gustaría a usted entonces recibirlo a él. Levante su mano si hay alguien más antes que oremos. Dios le bendiga, jovencita, Dios le bendiga a usted ahí atrás también. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más antes que oremos? Muy bien. Dios le bendiga ahí atrás, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a mi hermano. Correcto. Algunas diez, quince manos se levantaron. Ahora oremos. Bendito Señor, en sus asientos ellos están buscando un altar. Es en sus asientos en donde están sentados ahorita que tú hablaste a sus corazones que ellos estaban mal. Es en sus asientos que tú has puesto un deseo en sus corazones que ellos anhelen ser más como Jesús. Ellos quieren cambiar sus vidas. Ellos quieren ser mansos y humildes. Ellos quieren ser bondadosos y llenos de paciencia. Ellos quieren ser sufridos, perdonadores. Ellos quieren ser tan cristianos, tanto como Cristo, que el mundo dirá mientras caminan por las calles, ese hombre realmente es un cristiano, esa mujer realmente es una cristiana. Oh, ellos son la gente más bondadosa, mansa y dulce. Concedelo, Señor, que ellos reciban esa experiencia en esta noche. y haz que ellos nunca descansen en sus habilidades eclesiásticas, sobre sus afiliaciones con ninguna iglesia, ninguna denominación, ni tampoco sobre sus emociones, sobre nada fantástico, tal como lo emocional, algo que ha sucedido. Tal vez ellos gritaron, hablaron en lenguas o algo más. Oh Dios eterno, no les permitas tratar que confíen de llegar al cielo basados en eso, porque lo hemos visto tantas veces fallar miserablemente, y tú dijiste que fallaría. En donde hay lengua cesará, en donde hay profecía, se desvanecerá. En donde hay conocimiento, se desvanecerá. Aunque todas estas cosas son aún dones, milagros de sanidad, todos ellos cesarán. Solamente el amor divino permanecerá. Dios crea eso en sus corazones y hazle saber que ese es el Espíritu el que da a luz el fruto. Hazlo en este momento, Señor, mientras esperamos en Ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porción o grabada en la cinta. Bolas de fuego volando y ver palomas volar de atrás para enfrente por todo el edificio, ver a Cristo entrar con espinas en sus manos y en su... Oh, ¿sabían ustedes que esa es la trampa del anticristo? Él dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces miren hacia arriba, vuestra redención cerca está. Entonces, esa es la razón que a mí me gusta insistir a la iglesia cada momento que puedo y hacerlo sólido. El hermano Neville tal vez no siempre va a estar con nosotros. Yo creo que el hermano Neville es un buen y bien establecido maestro del Evangelio. Nosotros no sabemos qué es lo que se abrirá paso para entrar en este púlpito, pero cuando llegue aquí mis ovejas conocen mi voz. Quédense con esa palabra, nunca dejen esa palabra. Ustedes quédense allí con ella. Estad firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. No se enreden en todos esos yugos de esclavitud y demás. Permanezcan firmes y permanezcan libres. Dios los bendecirá. No tenemos nada de qué temer en el mundo. Ustedes están siempre preguntándose. Yo me fijo en la gente que viene para que se oere por ella. Se meten como disimuladamente en la línea. A la siguiente ocasión que ellos ven una campaña de sanidad se meten en esa línea. Ellos se meten en esta línea. Yo no los condeno. Ellos están tratando de encontrar alivio, pero van de la manera incorrecta. Ustedes lo están haciendo al revés de lo que Dios dijo que nos hiciera. Ven, cuando usted camina confiadamente al trono de gracia y cree lo que usted pide, usted recibirá. Quédese con ello. Esa es de la manera que debe de hacerse. No correr de misión a visión, de iglesia a iglesia y de campaña a campaña. Ellos han hecho estas campañas de sanidad como un montón de tontería. Seguramente que sí, que lo han hecho. Ha llegado a un punto en donde gente inteligente, ellos miran alrededor y se preguntan de qué se trata todo eso. Eso. Dios no quiere esas cosas. La sanidad no tiene que estar en campañas. La sanidad debería de estar en cada iglesia local, todos estos dones operando, pero no vaya y se establezca en esos dones. No preste ninguna atención al don. Si Dios quiere usarlo a usted para algo, Él lo hará, pero busque al dador. A Martín Lutero, en una ocasión que habló en lenguas, se le preguntó por qué él no lo predicaba. Él dijo, si yo predico eso, mi pueblo se irá tras el don en lugar del dador. Correcto. Moody, hablando una vez y empezó, cuando él estaba predicando bajo la inspiración, él habló en lenguas. Él dijo, Dios, perdóname por hablar entre dientes palabras necias. Claro que sí. ¿Ven? Y ellos tenían esas cosas. Nosotros creemos esas cosas, pero deben de ponerse en su lugar y ellas no deben de ser puestas como evidencias. No hay una cosa en la Biblia que se dejó como evidencia del Espíritu Santo solamente en los frutos del Espíritu. Encuentre cualquier lugar que Jesús lo dijo. Sí, Señor, la evidencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu en usted. Jesús lo dijo así, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, bendicuidad, paz, bondad, mansedumbre, y el fruto del enemigo es enemistad, odio, malicia, contiendas y demás. Eso es el fruto del enemigo. Así que ustedes pueden juzgar por la manera que ustedes están viviendo en donde están parados con Dios. Si todo el corazón de ustedes está enamorado de Él y ustedes lo aman y son bondadosos y viven con Él diariamente, ustedes sabrán que han pasado de muerte a vida. Si no es así, de otra manera, ustedes están solamente personificando a un cristiano, correcto, lo cual, toda personificación carnal será seguramente expuesta. Nosotros sabemos eso. así que no vivan esa clase de vida. Ustedes no tienen que vivirla. ¿Por qué aceptarían ustedes un sustituto cuando el cielo entero arriba está lleno de lo bueno y de lo real? Seguro que sí. Déjenme tomar a Dios. Eso es lo que yo quiero. Amén. Ahora, vino alguien para que jurara por Él. Si usted vino, levante su mano. Tuvimos el servicio de sanidad esta mañana. Me supongo entonces, esta señora aquí, muy bien, hermana, pudiera entonces venir adelante. ¿Ven? Si nuestro hermano anciano aquí pasara ahora para ungir, brilla en mí. Oh, brilla en mí, Señor. Brilla en mí. que la luz del faro brille en mí. ¿No es ser maravilloso? Inclinémonos tus rostros muy quietamente ahora. Brilla en mí otra vez. Ahora, venga, todo solamente brilla solamente adórenle a Él en su alma ahora. Ven, aquíéntense. El servicio de sanidad está empezando. El mensaje se terminó. Adoremos que la luz del faro brille en mí. brilla en mí. Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Oh, en esta vida yo quiero ser en mi jornada de aquí a la gloria yo solo anhelo ser como Él. Andaré en la luz preciosa luz donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz todos ustedes santos de la luz proclamen que Jesús del mundo es la luz. entonces las campanas del cielo sonarán que Jesús del mundo es la luz. Recibenos, Señor, mientras te adoramos. Andaré en la luz preciosa luz en donde se encuentra cual rocío el perdón brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. ¿No aman ustedes esa reprensión? ¿Se sienten bien? Levanten sus manos, digan, hay algo acerca de esas alabanzas chapeadas a la antigua, los himnos antiguos. Yo prefiero tener esas que todas estas alabanzas mundanas nuevas que pusieron en las iglesias cristianas. A mí me gusta eso antiguo, me gusta lejos de mi Padre Dios. Hermano, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor. solo fui salvado en Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Yo pudiera salir del mundo muy fácil cuando eso está siendo cantado. ¿Ustedes no? ¡Cuán hermoso! ¿Está todo arreglado? ¿Saben ustedes? Yo estoy contento que lo arreglé todo. ¿Ustedes no? La cuenta vieja está arreglada desde hace mucho tiempo. Yo le dije, Señor, yo no quiero ningún problema en el río. Yo quiero estar seguro ahora mismo. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Hay un gran pozo oscuro delante de cada uno de nosotros. Vamos hacia esa dirección. Cada vez que nuestro corazón late estamos más cerca y más cerca, pero cuando yo llegue allí yo no quiero retrocederme como un cobarde. Yo mismo quiero envolverme en los mantos de su justicia y entrar en ella sabiendo esto que lo conozco a Él en el poder de su resurrección para que cuando Él llame yo saldré de entre los muertos. Mi fe espera en ti. Cantemosla ahorita. Mi fe espera en ti. Cordero, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración Dame tu bendición Llene mi corazón Tu santa luz Ahora, gran maestro, como tú nos has enseñado en tu más maravillosa palabra Nuestros corazones tiemblan Con gracia de rapto, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida Es todo a través de la bondad de nuestro Señor Jesús Quien nos llamó Y nos ha lavado en su sangre Y nos ha presentado delante del trono de Dios Sin falta, sin mancha Pues Él tomó nuestros pecados No tenemos pecado Dios cargó la iniquidad de todos nosotros sobre Él Y Él fue herido por nuestras tragresiones Oh, cuánto le amamos, el gran Cordero de Dios Y oramos, Padre, que tú nos des voz, expresión Para que podamos decirle a otros Para que ellos lo puedan conocer a Él también Y lo amen a Él Porque Él los ama a ellos Danos esta gracia Y gracias, Padre, por esos bebés recién nacidos Que acaban de entrar al reino de Dios Que encuentren una buena iglesia local en alguna parte Y allí te sirvan a ti hasta que la muerte Los libere de este cuerpo viejo De tormento, dolor y achaques Y presentarlos delante de Él sin falta Sin mancha En la edad venidera Con vida eterna Porque te lo pedimos en su nombre Amén